Bueno, Lozano, una gran carrera existe y bueno, se fue ahí nomás. Contame. Sí, una carrera hermosa fue. Me pasa lo que me pasa siempre, que tengo que tirar todo recorrido. Y en la final, un final hermoso, un sprint, no sé, calculo que de un kilómetro y tuve la suerte de doblar en punta y fue una alegría inmensa que pensé que ganaba y me ganaron. Bueno, ¿futuro? ¿El futuro vas a...? Y vamos a seguir corriendo carreras rurales, las que podamos, porque está medio bravo. Y después, no sé, campeonato argentino, pienso que no voy a correr más. Bueno, saludos. Saludos a todos los muchachos que vinimos hoy, al Club Ciclista y a la Municipalidad de Bragado. Bueno, mucha suerte. Gracias a vos.